El diputado Ramón Torres García, que es presidente de la Comisión de Asuntos Migratorios del Congreso, hizo un llamado a la ciudadanía para apoyar mediante donaciones de productos e insumos a la Casa del Migrante de San Luis Potosí, la cual se ha visto rebasada en su cupo e incluso ha tenido que cerrar en varias ocasiones ante la alta demanda. La situación de sobrecupo se agrava día a día, con alrededor de 50 personas, incluyendo mujeres, hombres, niños y familias enteras, durmiendo en las banquetas y obstruyendo el paso en las vías públicas. La Casa del Migrante, que originalmente tiene capacidad para alojar a 160 personas en camas, se ha visto en la necesidad de improvisar camas en áreas como la cancha y los pasillos del albergue. Reconozco el trabajo que está haciendo el padre Marco Antonio, lo valoro y lo reconozco porque es una noble labor la que está haciendo y exhortar a quienes podamos apoyar para que se pueda sostener la Casa del Migrante, porque lamentablemente tuvo que cerrar sus puertos porque ha sido rebasado y es insostenible ya porque se comentaba que estaba recibiendo a 400 migrantes diariamente. El legislador indicó que de acuerdo a datos de la misma organización, más del 50% de las personas albergadas son venezolanas, seguidos por un creciente número de hondureños. Este fenómeno no se limita a San Luis Potosí, ya que se observa en todo el país un aumento de la presencia de venezolanos en los albergues destinados a migrantes. La organización Caritas San Luis Potosí, encargada de brindar apoyo a cientos de migrantes, ha informado que durante todo el mes de octubre han recibido en promedio 500 personas al día, lo que ha llevado a una sobrepoblación extrema. Reconozco el trabajo que está haciendo el padre Marco Antonio, lo valoro y lo reconozco porque es una noble labor la que está haciendo y exhortar a quienes podamos apoyar para que se pueda sostener la casa del migrante porque lamentablemente tuvo que cerrar sus puertos porque ha sido rebasado y pues es insostenible ya porque se comentaba que estaba recibiendo a 400 migrantes diariamente. Estas condiciones precarias ponen en riesgo la salud y el bienestar de los migrantes y ejercen una presión abrumadora sobre los recursos disponibles en estas instancias altruistas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!